Música Culiatán, brindan pronta reacción elementos de protección civil de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, al auxiliar a un trabajador de la construcción, quien al encontrarse laborando sufrió una descarga eléctrica. Lermas, se forma tormenta tropical, Gilma, en el Pacífico foto, cortesía Lermas, incendio en rancho de Mexicali deja 100.000 gallinas muertas aparecer el ciudadano se encontraba trabajando con una escalera de metal y por accidente, tocó los cables de alta tensión de una yarda de trailers que se encuentra ubicada en el ejido el quemadito de esta municipalidad. Rápidamente los efectivos de rescate, tras recibir el reporte al teléfono de emergencia 911, se trasladaros al lugar para brindar los primeros auxilios a la persona afectada, en acciones coordinadas con elementos de bomberos y protección civil estatal, foto, cortesía El paciente fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a un nosocomio de esta ciudad para recibir atención médica. La SSPYTM siempre pendiente ante las necesidades de la ciudadanía para brindar atención efectiva ante cualquier emergencia que se registre, en esta nota, accidente protección civil trabajador construcción descarga eléctrica albañil. La SSPYTM. La SSPYTM. La SSPYTM.